Hola, yo soy Jackie Ruiz y te voy a contar lo que es tendencia. Número 1. 15 de septiembre. En esta ocasión fue muy distinto a los demás, pues no hubo asistentes y solo estuvo lleno de adornos patrios. Todo esto para evitar exponer a los ciudadanos a un posible contagio de COVID. Número 2. Museo Nacional de Antropología, porque se cumplen 56 años desde su inauguración. Número 3. Que se sepa nuestro amor. Por las reacciones de los internautas ante la colaboración de Mon Laferte y Alejandro Fernández. Número 4. TikTok y WeChat, porque Donald Trump lanzó una orden para prohibir ambas aplicaciones en 45 días. Número 5. Monster Hunter, por la presentación de Monster Hunter Stories 2 y Monster Hunter Rise para el Nintendo Switch. Número 6. Jennifer Aniston y Brad Pitt. Son tendencia porque se dio un reencuentro de manera virtual para la lectura de un guión. Pero también hubo tiempo para un saludo cariñoso entre la expareja. Número 7. Final Fantasy 16, porque fue anunciado su tráiler en el Showcase de PlayStation 5. Número 8. Oaxaca. El maestro artesano Jacobo Ángeles realizó una intervención de pintura para Mercedes Benz, dejando una vez más el nombre de Oaxaca en alto. Número 9. Liverpool. Ya que el club anunció que Tiago Alcántara es un nuevo jugador y portará el número 6. El mediocampista español se une tras la mejor temporada de su carrera. Número 10. Bayern Múnich. Porque alcanzó un récord histórico al igualar la mejor marca de victorias oficiales consecutivas de cualquier club de las 5 grandes ligas. Y es que el club ganó 8 a 0 contra el Schalke. Ahora ya lo sabes por qué son tendencias estos temas. No te pierdas esta sección la próxima semana. Yo soy Jackie Ruiz y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!